Una valoración de las elecciones que se celebraban ayer en el País Vasco y en Galicia y que yo quiero empezar felicitando al Partido Popular de Galicia por su éxito rotundo en las urnas, por su mayoría absoluta, con un 47,5% de los votos conseguidos en las urnas en estas importantes elecciones donde sin ninguna duda todos teníamos puestos los ojos de toda España en lo que iba a pasar en estas elecciones en Galicia. No hay duda que es la tierra también del presidente hoy de gobierno en funciones y presidente del Partido Popular y por tanto también tenía mucha importancia y también por lo que significa el momento político que estamos viviendo. Pero sobre todo felicitar, como decía, al Partido Popular de Galicia y por supuesto a Alberto Núñez Feijó por ese éxito en las urnas y por ese gran apoyo conseguido que hace que tengan mayoría absoluta y que Galicia vaya a poder tener un gobierno rápidamente sin estar sometido a ningún tipo de bloqueo, a ningún tipo de línea roja, simplemente con un gobierno que han elegido las urnas y que por tanto pueda seguir trabajando en aquello que es lo que necesitan los ciudadanos, en este caso en Galicia, pues como el resto de España, empleo, bienestar y que sus familias puedan tener el bienestar que merecen. Por supuesto también quiero felicitar al Partido Popular del País Vasco, al Partido Popular Vasco, Alfonso Alonso. Se han quedado prácticamente con su representación, con la misma representación, por tanto este resultado también es un resultado electoral muy satisfactorio para el Partido Popular teniendo en cuenta las circunstancias políticas difíciles y la situación excepcional que siempre tenemos en el País Vasco pero desde luego que es un buen resultado porque como decía prácticamente con el mismo resultado se ha igualado en escaños con el Partido Socialista que sí que ha tenido una pérdida de votos y de diputados impresionante y que además vamos a ser contrapeso al nacionalismo en el País Vasco y por tanto eso también es muy importante porque no hay duda que esos nueve diputados van a ser muy decisivos. Felicitar en definitiva al Partido Popular por la magnífica campaña electoral realizada tanto en Galicia como en el País Vasco. Campañas basadas en la buena gestión realizada, en las ideas, en el proyecto y desde luego no campañas como otros que las han basado como siempre hacen en el insulto y que al final hace que los ciudadanos les castiguen en las urnas. Desde luego que hay que felicitar a todo el Partido Popular de toda España, a la Secretaria General, a María Dolores de Cospedal que ha liderado este trabajo y que además ha estado volcada en la campaña y por supuesto también al presidente Mariano Rajoy que de nuevo se ha volcado en estas elecciones especialmente en su tierra pero también en el País Vasco. Desde luego hablar de un resultado en Galicia con el que el Partido Popular ha ganado más en votos, ha ganado más en porcentaje de votos donde además se triplica prácticamente al siguiente partido en la oposición hablando de un total de 41 escaños y el siguiente tiene 14. Nos podemos imaginar pues desde luego que en el Partido Popular estamos más que satisfechos por lo que han significado estas elecciones. Sobre todo teniendo en cuenta que ha ganado, que es lo más importante, la moderación, han vencido las políticas de crecimiento, de empleo y de bienestar social del Partido Popular que es en definitiva lo que han votado los gallegos y también en el País Vasco donde además en el País Vasco tenemos ahora pues una situación donde el Partido Nacionalista Vasco tiene una opción, una opción de moderación para gobernar en el País Vasco porque no hay duda que el Partido Popular va a ser en este momento decisivo. Y miren, en este resultado y en esta valoración pues desde luego y cogiendo hoy los periódicos editoriales, tertulias, yo creo que hay un denominador común en todo ello que es el gran perdedor de estas elecciones, ha sido sin ninguna duda Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Estamos hablando de la sexta derrota de Pedro Sánchez desde que lleva al frente de la Secretaría General del Partido Socialista. En todas las elecciones han cosechado el peor resultado de la historia del Partido Socialista en nuestra democracia. Pero casi que cada elección que se ha ido convocando han sido capaces de superar en derrota y por tanto en peores resultados de ellos mismos el Partido Socialista. Podíamos ver lo que significaron las elecciones autonómicas y municipales del XV, podemos ver lo que significó para el Partido Socialista las elecciones generales de diciembre, las elecciones generales de junio, ahora también las autonómicas vascas y gallegas, donde pierden en escaños, pierden en votos. Lo único que ha ganado el Partido Socialista desde que está Pedro Sánchez al frente de la Secretaría General han sido las elecciones andaluzas y como se pueden imaginar, nadie se le podría ocurrir que este éxito fuera de Pedro Sánchez. Todo el mundo sabe perfectamente de quién ha sido y fue ese éxito. Por tanto, desde luego, en primer lugar, una valoración. Pedro Sánchez está más que deslegitimado para intentar formar un gobierno en España en estos próximos días. Se ha producido el sorpaso también de Mareas y de Podemos al Partido Socialista. Por tanto, cabe hacerse una única pregunta que es la pregunta que se están haciendo hoy todos los españoles. ¿Cuándo va a asumir Pedro Sánchez su responsabilidad? Desde luego, lo que está claro es que los que proyectan vetos, bloqueos y frentes nacionales son penalizados en las urnas. Como se ha visto claramente, elección tras elección. La sociedad española lo que quiere es moderación, lo que quiere es certidumbre, centralidad. Y lo que quiere, en definitiva, es que se trabaje por aquellos problemas que tiene la gente. Eso es lo que quiere el Partido Popular. Por eso, hoy más que nunca, hay una urgencia de poder formar un gobierno cuanto antes en España. No podemos seguir con esta situación de bloqueo a la que nos tiene sometido Pedro Sánchez a todo el país. Llegando ya, pues en breve, vamos a entrar casi en el décimo mes sin tener un gobierno con plenas facultades que pueda estar tomando todas las decisiones que se tienen que tomar. El problema del PSOE no es solo, además, un problema de liderazgo. Es también, pues evidentemente, su falta de proyecto para España y su radicalidad, que también se ha visto como esos gobiernos que se constituyeron con los radicales. Están pasando factura. Y podríamos hacer historia, ¿no?, que el Partido Socialista gobernó con bloque nacionalista galego y hoy es casi un partido residual en Galicia. O cuando el Partido Socialista gobernó con el tripartito en Cataluña y cómo está en Cataluña en este momento. O qué ha pasado en las ciudades donde se produjo ese cambio del Partido Socialista pactando con Podemos y hoy en esas ciudades, hace unos meses, veíamos como en junio, en esas ciudades precisamente era donde ganaba con más votos y con más diferencia el Partido Popular. Y esa situación también se ha dado en estas elecciones Galicias, en la Coruña, en Santiago, por ejemplo, donde en esas ciudades del cambio donde gobierna Podemos con el Partido Socialista, hoy el Partido Popular ha sacado más diferencia de votos que nunca y el Partido Socialista, pues está en definitiva sometido al castigo de lo que son esas políticas radicales, políticas alejadas de la realidad de los problemas de los ciudadanos. Por eso, yo hoy sobre todo quiero volver a reclamar a los diputados de nuestra tierra del Partido Socialista sensatez, responsabilidad, si no la tiene su líder, si no la tiene Pedro Sánchez, al menos que lo tengan ellos y la gobernabilidad de nuestro país la necesitamos cuanto antes que Mariano Rajoy y el Partido Popular gobiernen España con las opciones planteadas desde el primer día, con la mano tendida de Mariano Rajoy y del Partido Popular, somos los que hemos ganado las elecciones de nuevo, otra vez, con más diferencias, con más votos y con más escaños y por tanto apelo a la responsabilidad para que el Partido Socialista ateponga el interés general de España a los intereses personales de ningún secretario general que está en este momento en el aire y pidiéndole la dimisión desde enfrente, desde dentro, desde el lado, desde, en definitiva, todos los puntos, en definitiva, esa situación de bloqueo no puede durar ni un solo segundo más. No podemos ir a unas terceras elecciones, esta es una semana importante donde el Partido Socialista debería mover ficha, por eso apelo a los diputados de nuestra tierra del Partido Socialista, a la sensatez, a la responsabilidad, a que puedan facilitar que se forme un gobierno, un gobierno liderado por el partido que está ganando las elecciones y que las urnas están dando un sí rotundo a Mariano Rajoy en todas y cada una de estas elecciones. Necesita el Partido Socialista una reflexión, que reflexionen, ya bastante ha reflexionado, la realidad es que lo que es necesario es desbloquear esta situación y, por supuesto, le pedimos a los diputados del Partido Socialista, a Pedro Sánchez, que no pueden dejar que este país vaya a unas terceras elecciones, ni dejar ni un día más a este país sin tener un gobierno con plenas facultades que esté trabajando en todo aquello que necesita este país, que evidentemente son muchas cuestiones las que hay en la agenda y que son más que urgentes. Esta es la valoración que quería hacer en el día de hoy, que, como se pueden imaginar, estamos todos con la resaca electoral de lo que ha pasado en Galicia, en el País Vasco, pero no hay duda que era un tema importante que está en la agenda nacional y donde, de nuevo, el Partido Popular vuelve a reclamar el poder formar gobierno y ese gobierno es importante para nuestra provincia, para Castilla-La Mancha, para los presupuestos autonómicos, para los presupuestos generales del Estado, en definitiva, para todos los ciudadanos, que haya un gobierno cuanto antes y el que está bloqueando estas situaciones, sin ninguna duda, a Pedro Sánchez y el Partido Socialista, y esa situación debe cambiar desde ya. Y estoy a su disposición para cualquier cuestión que quieran plantear. Sí, tras desconocer, sobre todo en el país, con todo de las elecciones, y teniendo en cuenta que el PNV, que durante algunas épocas ha hecho bala desde un partido bastante pragmático, que ha llegado a estar, pues, en el partido popular, con los votos del partido popular, podría formar gobierno como cuyo, y Rajoy podría formar gobierno con los votos del PNV, si Ciudadanos no se opone a su eufobia a los nacionalistas. ¿Cree que esta situación electoral puede definir una nueva ronda de contactos y una nueva ronda de intentar formar gobierno? Bueno, Mariano Rajoy ya dijo que él iba a intentarlo si podía, por supuesto, volver a formar gobierno. Él no lo va a dejar, evidentemente. Y, evidentemente, bueno, pues ahora tenemos una situación en la que nosotros vamos a seguir hablando con todos, con el Partido Nacionalista Vasco también. Nosotros somos claves ahora mismo para el País Vasco. Nuestros nueve diputados, lo decía, pues significar un contrapeso al nacionalismo, y por tanto, pues eso es la oferta que nosotros vamos a hacer. Y en términos nacionales y del gobierno nacional, pues evidentemente, nosotros con la mano tendida, con el diálogo como mejor instrumento en este momento para poder formar gobierno, sobre todo en nuestro modelo, que no es otro, que es todo lo que sea dentro de nuestro ordenamiento jurídico, dentro de nuestro sistema constitucional, y, por supuesto, defendiendo el proyecto de unidad de España, donde el Partido Popular considera que el País Vasco, por supuesto, que tiene mucho que decir, y que nosotros, en todo aquello que sea defender la unidad de España y el proyecto europeísta para todos los españoles, para todos los vascos, castellano-manchegos, esa es la defensa que hace el Partido Popular, y desde esa base, pues dispuestos a hablar, por supuesto que sí. Por tanto, en esa tarea estamos en este momento. ¿Nos vemos posible más? ¿Nado más? Bien. Bueno. Muchas gracias. Gracias.